Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto video de la serie de los 7 chakras y corresponde al chakra corazón. En este video en particular quiero que abras tus emociones y sentimientos, ya que es un chakra muy emocional y se bloquea con el dolor, pero se abre con la compasión y el perdón. Si no has visto la serie de videos de los 7 chakras y cómo se bloquean, te recomiendo que los veas, es un video corto de 4 minutos, dejaré el link en la descripción. Para esta meditación es necesario que estés sentado, puede ser en una silla cómoda o en el piso en posición de media flor o con los pies cruzados, pero tu columna debe de estar recta, solo en casos extraordinarios donde no puedas estar sentado, puedes realizarlo acostado. Vamos a comenzar. Inhala. Cierra tus ojos. Inhala por la nariz hasta llenar tus pulmones y exhala por la boca, dejando caer todas tus tensiones. Vamos a hacerlo tres veces. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Relájate completamente. Inhala. Exhala. Ahora mantén tu respiración solo por la nariz. Pon atención a ella un momento y relájate por completo. Siente como un vórtice de energía se encuentra en el centro de tu pecho. Es tu chacra del corazón. Siente como se mueve y danza junto a tu ritmo cardíaco. En este momento te sientes pleno y fuerte, lleno de amor. Esta energía que emana de lo profundo de tu ser es ilimitada y podrás usarla en el momento que la requieras, a través de tu pecho y se expande primero hacia ti y luego hacia los demás. Ahora imagina aquel evento o persona que te produjo o te produce dolor. Cuando eras niño, un abandono, un desprecio, una persona te trató mal, ¿qué te produce dolor interno? Imagínalo. Te dejaré un momento para que observes esta emoción y así enfrentarla para que fluya la energía de tu corazón. De la muerte, el est apoyar sexual y así enfrentaremos la materia de tuて pres brew. La muerteUni es un momento para que fluya la tierra y un plan Charlie vestida de tu propio품. El cultivo De la muerteUni es un momento para que laция, incluso por la película, él es un momento para que cuesta com £840,000, invade al agua. esta energía de tu forma a un 드qué en el calor, un momento para que se podemos cambiarур l本当 тип en verdadera flocción. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Desprecio, rencor, fastidio Pocas ganas de vivir Observa su cara detenidamente Es rígida Está enojado Realmente ha hecho cosas muy malas Ahora viajemos a su interior Sumérgete en su interior Como si viajaras por un portal En el centro de su corazón ¿Qué ves? ¿Cuántas cosas hay dentro de él? Pero quiero que veas al fondo Más en el fondo Detrás de todo Allá en un rincón Está un niño Acércate Está sentado en el piso Está llorando Hay demasiada oscuridad aquí No encuentra la salida ¿En qué momento se sumergió en tanta oscuridad? Es momento Abrázalo Tienes un mensaje para él Díselo Está en tu corazón Ahora observa Como una luz Como una luz sale del centro De tu pecho Iluminando todo A su paso A ti Al niño Y todo lo demás Ya no hay más oscuridad Ahora estás en la calle En la esquina Donde viste Al hombre Todo es muy diferente Ya no llueve más Es un clima Hermoso Y soleado Dirige tu atención Al hombre de la esquina Junto al letrero rojo Está en shock Está en shock Sorprendido Liberado Ahora Has mostrado tu compasión Y tu perdón Es momento Es momento de irse Y dile gracias Por permitirte Ver quién eres Regresa A tu chakra corazón Obsérvalo Obsérvalo Como emite más luz Que al inicio De esta práctica Está completo Y lleno de energía Dejaré la música Unos minutos más Y cuando estés listo Puedes abrir tus ojos Lentamente Suavemente Sintiéndote así Lleno de energía Y vitalidad Ahora Eres un ser Que ha mostrado Su compasión Sintiéndote así Sintiéndote así Sintiéndote así Sintiéndote así Sintiéndote así